¿Por qué había dicho Alexis y eso de vos? Yo escuché ahí cuando habían llegado. Que habían llegado ahí ustedes y que se pensaban que estaban levantados papi. Pero no, es que está mi hermano ahí, está por el trabajar. No, es tópico, si yo escuché. Sí, yo le dije que estaba levantado. Fue eso, pero que se pensaba que estaba levantado, que estaba en pedo. Fue eso.